¿Qué tal amigos? Espero que se queden hoy a ver hasta el final este tremendo video que les traigo hoy de una figurita nueva, bueno me acaba de llegar es de la película Endgame de Avengers, la última película de Avengers y como olvidar esa épica escena en la que Thanos voltea su mirada hacia Iron Man y le dice Soy inevitable Iron Man levanta la mirada, le muestra el guantelete y dice Y bueno de eso se trata precisamente la figura que les traigo hoy, ese momento épico en la que Iron Man hace el chasquido cambiando todo con un chasquido de manos y bueno vamos a proceder a abrir este figurón, espero que se queden hasta el final así que vamos a verlo así que sin perder más tiempo vamos a abrir este figurón bueno quiero que no quiero que se pierda absolutamente nada de este unboxing porque la verdad que bueno todavía yo no lo he abierto lo voy a abrir aquí frente a ustedes espero les guste este figurón porque yo lo vi en línea y la verdad me pareció una tremenda figura la verdad que me gustó muchísimo así que vamos a ver, vamos a apreciar primero lo que es la caja donde sale Robert Downey Jr. haciendo el chasquido con el guantelete excelente, muy muy buena caja la presentación de la caja la verdad está de lujo excelente así que bueno, prosigamos bueno para ahorrar un poco de tiempo hicimos el unboxing fuera de cámara pero todavía no lo he sacado de esta caja blanca para que no se pierdan jugada tras jugada el unboxing de este figurón bueno vienen estas bolsitas que son protectoras que la protegen de rayones y cosas así así que vamos a proceder bueno ya está la figura fuera de su caja quiero que vean la base primeramente es como una superficie rocosa en la cual Iron Man está de rodillas y quiero que vean la base también está preciosa a mi me fascina me encanta tiene un peso bastante considerable se ve que el material es bastante resistente bastante bueno, muy duradero y bueno, la figurita no pesa tanto la verdad que pensé que iba a estar un poquito más pesada pero no la verdad que está bastante livianita y bueno, se pone de esta forma en la superficie rocosa y quiero que aprecien todos y cada uno de los detalles de esta figura desde la cara los detalles de las heridas de Iron Man el guantelete observen bien el guantelete tiene todas y cada una de las gemas pintadas cada una en su color correspondiente quiero que vean la parte de atrás también con estas marcas como se dice en inglés Battle Damage como se diría en español como heridas de batalla estos trozos de metal que supuestamente vienen de la destrucción del edificio en el que estaban los Avengers en ese momento pero es que miren nada más hasta el hasta el detalle del pecho de Iron Man el reactor que tiene en su pecho todas las fisuras que tiene la armadura debido a la batalla y aprecien nada más y nada menos esta cara es que esta cara está increíble hasta la ceja partida no se si alcanzan a ver aquí la herida que tiene en la frente la verdad que Iron Studios se la rifa con estas figuritas Iron Studios de verdad sabe como hacer estas figuritas y digamos que a un precio bastante accesible no son baratas pero tampoco son tan caras como otras que he visto en el mercado la verdad que me parece un precio bastante justo y observen nada más y nada menos que belleza de figura y bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado este figurón de Iron Man y si les gustó este video amigos espero nos regalen un buen like que compartan este video y que se suscriban al canal bueno hasta aquí este unboxing gracias por su atención y hasta la próxima gracias por su atención gracias por su atención